Lente Regional, noticias y opinión. 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 En especial la de los niños, niñas y adolescentes. Las nueve personas capturadas por la policía en el departamento fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente. Con la cámara de Ebersomoya, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, noticias y opinión. Cultura por el Desarrollo Infantil Integral, Centro Recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA.